¡Combate! Jessly Bustamante está soltera y feliz, pero las redes sociales nunca descansan. Y una foto sospechosa ha dado mucho que hablar. ¿Quién es el famoso animador que festejó el cumpleaños de Lady Jessly? Doménica, creo que hoy no voy a poder competir. Me pasa lo mismo de todos los meses. Siento dolor en el vientre y las caderas. Me siento súper sensible e irritable. Tranquila, por favor, Ámbar, porque imagínate, yo todos los días vengo a combate muy bien. En mi caso, esos dolores ya quedaron en el pasado. Todos los meses tomo femen y los dolores y los cambios de ánimos desaparecen. O sea, que adiós dolores. Por supuesto, con femen, arriba de Erchi, aloja, bye bye a esos días cuando el dolor es la regla y deja que el cólico pase como si no pasara nada. Usted también, que está en casa o donde se encuentre, elimine los molestos dolores menstruales, tomando femen, que gracias a su cápsula de gelatina blanda le brinda alivio rápido para el dolor menstrual. Seguro con femen, el combate lo gano yo. Por supuesto, femen es rápido alivio para el dolor menstrual. Femen es cosa tuya. Y ahora sí, nos vamos por allá en la piscina con Carlos José Matamón. Señor, vamos, cuéntenos qué vamos a jugar ahora. Tiene a continuación Penduloco. Perfecto, me encanta. Combate. Y el primero en enfrentarse al Penduloco no es nada más y nada menos que el chino Jorge Cruz. Manipulando el Penduloco por el lado de los naranjas está Fernando Tufiño por un lado y por el otro George, el demoledor de Irán. Y vamos a arrancar a la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Uno, dos. Ay, 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 eso me dolió. El chino se cae. Dos vueltas hasta el momento para el chino y manipulando el Penduloco. Tenemos por los azules al rifle John Alex Álava y al señor Juan, el león del valle. Mientras tanto, por los naranjas Fernando Tufiño arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Uno, dos. ¡Gentuloco! Cuatro. ¡Ay! ¡Qué es, Tufi! Tufi cumpleañera, mañana estamos en cumple. Mantén el arco aquí el combate. Ocho. ¡Ay! Nueve. ¡Ay, ay, ay! Nueve, ¿cuánto fue? Nueve a dos, combi, nueve a dos. Está buenísimo esto. Y ahora, Fernando Tufiño vuelve a la esquina con George Deidani en el medio. Señor Lavoz, fueron ocho, fueron ocho. Y en el medio del Penduloco tenemos nada más y nada menos que a Ana Paula Roldana. Vengan a Paula, por favor, échese, échese. Posiciones. Vamos, harto brinco, harto salto. Harto salto. Ok, ya arrancamos a la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Uno. Uno. Dos. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Está bien. Ok, aparatosa caída y ahora es el turno de Laila Torres, la reina carrera de Quevedo. Ana Paula Roldana y Jessy Bustamante serán las encargadas de manipular el Penduloco. Compi. Vamos a arrancar con Laila Torres. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Éjole. Está anulado todo lo de Laila. No se puede jugar con zapatos. Solo zapatos de piscina. Solo de piscina, no esos zapatos. Ay, la, ay. Ay, cha, cha. Vamos ahora con Juan, el león del Valle. Ok, compi, perfecto. Vamos a arrancar a la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Sí. Uf. 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 Uno. Ay, ay, ya, tranquilo, tranquilo. Ya, ok. Ok, tres saltos para Juan del Valle. Está bravísima Laila, está histérica. Indignada Laila Torres. Va George, el demoledor. George. Está indignada Laila, compi. Más indignada que Papá Noel en verano. Lo veo mal a Juanito, ah. Me preocupa que está por allá. Se pegó Juan. Vamos a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Y dele. Diez. Ay, no, se agarró. Diez. Le dieron durisísimo el enano. Va Chesney. Chesney tendrá... Donde hace tres, Chesney empata. Oiga, tendrá un nuevo amor Chesney Bustamante. Vamos, chicas, a la cuenta. De la última rota. Uno. Dos. Tres. Combate. Eso, ay, 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 muy bien. Eso, se levanta. Eso, se va. Ay, Dios mío. Se va de cabeza al agua Chesney Bustamante, señores. Contigo, vamos. Esta prueba tiene color naranja, 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 naranja. Naranja es el color. Los puntos pertenecen a los naranjas. Naranja, ah. No importa lo que digan, vamos a ganar. ¿Qué pasa con Juanito? A ver. No, deja preocupado Juan. Juan cuando sale así de la piscina, preocupa. Juan no es de quejarse. Cuando se queja es porque hay dolor. Juan. ¿Esa es la rodilla que te habías lesionado? Sí, pero fue un susto nada más. Fue un... El rodillo este se me llevó la pierna para un lado y me dolió un poquito, pero ya me pasó. Ya no pasó. Nada. Si puedes asentar la pierna. Sí, estoy perfecto. Ya me pasó. No os preocupa, Juan. Dios mío, sigue. Mira, hice la caída, Juan. Ahí está, compi. Todos nos asustamos, la verdad. Y peor aún cuando vimos que saliste de la piscina y saliste como arrastrándote. Entonces, todo perfecto. Sí, todo está bien, ya estoy listo. Seguro, no nos vas a estar mintiendo y luego estás con dolor por la final. No, no, ya está. Ahí está, ahí está, ahí está. Cuidado. Ok, ok. Escúcheme, usted, con la cámara de Cristian Navas. Cristian Navas, feliz cumpleaños, Cristian Navas. Vaya, vaya, vaya. Es vaya. Dava, vaya. Por ahí va. Vaya. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Enupi, la abuelucha, también le dicen por ahí. Feliz cumpleaños. Ay, tengo un saludo. Ay, Dios mío, compi, ¿de dónde te sacaste el saludo, por Dios? Qué cosa. Feliz cumpleaños Angie Luna Paradines, que cumple 16 años, es la sobrina de Luna, por favor. Adiós, máximo. Ok, compi. Perfecto. Qué noche más bonita. Buen combate. Señor, la voz, dígame cómo quedó la noche. Azul es 2, naranjas 4, la noche se viste de color narizal. Es perfecto, los naranjas ganan, compi, los dejamos con él. La noticia. Luego viene. Esto es. Mañana es el cumpleaños a Fernando Tupillo y feliz cumpleaños a Emiliano Tola, el sobrino de Pepito Tola, Verónica, que tenés un hijo bello. Lo amo, Emiliano. Feliz día. Besos, los queremos mucho. Chau. Batidura, 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 batidura.